La Secretaría de Salud informó que hasta ayer en Morelos hay 88 mil 967 casos confirmados de coronavirus, pero desde que empezó la pandemia ayer, de los cuales desafortunadamente hay 345 contagiados y han muerto en lo que va de este periodo de la pandemia 5 mil 318 pacientes. Los nuevos enfermos corresponden a 46 personas, 13 son de Cuernavaca, 8 de Amacuzac, 8 de Coautla, 7 de Jutepec, 3 de Jojutla, 3 están en Puente de Ixtla, 1 en Huichilac, la misma cantidad en Jonacatepec, Tlayacapan y Xochitlpec. Y de estos, 32 son mujeres y 14 son hombres. Todos están en aislamiento domiciliario, no hay peligro de que fallezcan. La institución mencionó que el 5% de las personas que se ha detectado con esta enfermedad están en estos momentos en aislamiento domiciliario, pero el porcentaje de decesos llega al 6%. La Secretaría de Salud dijo que si bien los contagios continúan descendiendo, es importante no confiarse y mantener las medidas de higiene, así como usar el cubrebocas y el lavado de manos, el destornudo de etiqueta y todas las demás medidas que usted conoce. Para la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre, también les aviso que se aplicarán las primeras o segundas dosis y refuerzos de la vacuna anticovid cancino para personas de 18 años en adelante y para mujeres embarazadas. Y los módulos de pruebas antigénicas estarán en los centros de salud de Jojutla, Tetecala, Jonacatepec, Tepalcingo, Tejalpa, Macusac, Peñaflores y Tetela del Volcán. Tepalcingo, Tejalpa, Macusac, Peñaflores y Tetela del Volcán.